muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy se viene un vídeo bastante especial porque vengo con un equipo bastante suculento porque bueno muchos en los comentarios les encantó el vídeo de el equipo carnívoro que bueno si no lo han visto les recomiendo que vayan a verlo el equipo carnívoro les encantó y me dijeron makoto para cuando haces otros equipos así que bueno pues en esta ocasión vengo con un equipo de lanzaguisantes para ver qué tan buenos son para destrozar a los zombies y pues vamos allá hoy vengo pues bastante feliz y pues espero que ustedes también estén súper felices así que bueno ya saben que si les gustan los vídeos aquí de plantas contra zombies 2 si les encanta esta serie tanto como a mí pues simplemente apoyen los vídeos con su suculento like para que yo siga trayendo mucho más contenido de plantas contra zombies por aquí al canal así que bueno venga después de esto vamos a meternos aquí a la aventura es que hoy vengo súper contento y vengo bien emocionado a ver vamos a jugar de hecho vamos a comenzar aquí vamos a comenzar relajaditos en el antiguo egipto y pues vamos a meternos en un nivel que se vea complicado a ver nivel 22 si me dejan utilizar las plantas que yo quiera ponemos por aquí nuestro súper equipo de lanzaguisantes a ver sobrevives implantar en las colonias de modo de dave nunca tengas más de 15 plantas a la vez bueno parece factible parece que se puede que lo podemos conseguir y más porque vamos a poner un súper equipo de lanzaguisantes y bueno gente ya estamos listos ya tengo mi equipo de lanzaguisantes y pues miren nada más qué guapos están tenemos a lanzaguisantes de fuego a lanzaguisantes eléctrico y también a lanzaguisantes pringoso en un mismo equipo y pues con este equipo yo creo que ningún zombie puede hacerle frente porque bueno tenemos la potencia de lanzaguisantes de fuego tenemos también la versatilidad de lanzaguisantes eléctrico que bueno pues dispara en varias líneas puede hacerse cargo de gallinas de comadrejas de todas las cosas que son molestas y también tenemos por aquí el lanzaguisante espringoso que se puede hacer cargo de zombies más potentes que simplemente los envenena y pues después de un rato se van a morir no y también traigo pues para ayudarles un poquito a sus mentas pero dan igual de hecho tal vez ni siquiera las ocupo en el vídeo pero bueno ahora vamos a utilizar primero esto ahí está para tener solecitos y empezar a poner nuestro súper equipo vamos a poner pues digamos hasta atrás una línea de lanzaguisantes eléctricos no de hecho como aquí hay demasiadas lápidas voy a poner donde caigan voy a poner pues donde caigan los lanzaguisantes de todas maneras nos van a ayudar es que miren una línea va a estar protegida por lanzaguisantes eléctrico otra línea está protegida por lanzaguisantes de fuego que vieron cómo se cargó esa lápida súper rápido aquí parece ser que esta línea de lanzaguisantes pringoso tenemos un poquito de problemas sinceramente el lanzaguisante espringoso está está un poquito débil parece ser que no va a poder pero a la mera hora si puede pudo con la lápida y va a poder contra este zombie verdad ahí está es que no nos podía decepcionar se los se los digo a ver voy a poner esto por aquí ponemos ahora este por aquí ahí está me encanta me encanta cuando ponemos pues cosas así y que los zombies creen que tienen la oportunidad de ganarnos pero la verdad es que no la verdad es que no pueden con nosotros a ver ponemos este otro por aquí y después uno de los lanzaguisantes de fuego ahí está que equipo se ve súper guapo súper colorido el campo aquí con nuestros lanzaguisantes más aparte que cada quien tiene un disparo pues distinto ya vieron bueno más aparte ahí se mezcla ya vieron el lanzaguisantes de fuego es más veloz o sea es más veloz que lanzaguisantes pringoso ya vieron o sea disparan y el lanzaguisantes de fuego alcanza al lanzaguisantes es pringoso y lo supera bueno no sé si se estarán dando cuenta de lo mismo que yo pero dispara más rápido de lanzaguisantes de fuego porque bueno su lanzaguisantes va envuelto en llamas y eso hace que agarre más velocidad supongo bueno a ver vamos a poner pues por aquí otras plantitas o de hecho con esto tenemos verdad este equipo ya está intratable con este equipo vamos a destrozar a todos los zombies no importa lo que hagan no no pueden pasar bueno vamos a terminar de poner pues por aquí plantitas digamos aquí otra de fuego y aquí otro eléctrico no que les parece ahí están y pues tenemos dos líneas con dos líneas es más que suficiente y ni siquiera he utilizado nutrientes porque sus nutrientes también son bastante potentes el lanzaguisantes eléctrico pues lanza como varias esferas de eléctricas el lanzaguisantes pringoso lanza un mega una mega bola de baba y el lanzaguisantes de fuego acaba con una línea como si fuera un jalapeño así que son bastante potentes estos tres lanzaguisantes a lo mejor tenía que haber elegido para este equipo pues unos lanzaguisantes menos poderosos a ver me estoy trabando un equipo menos poderoso porque los zombies no pueden contra nosotros a ver venga nos llevamos por aquí unas cuantas semillitas que eso también me alegra la vida y en serio estoy hasta triste por los zombies pobrecitos los estamos acribillando los zombies también tienen derechos se van a quejar se van a quejar los zombies de que les estamos haciendo de todo a ver bueno ya nos pasamos este nivel por así decirlo antiguo egipto ahora vamos a un nivel más complicado a un mundo más complicado y pues vamos a ciudad perdida que hace mucho que no entro aquí y pues también me gusta este mapa a ver un nivel que me dejen utilizar las plantitas del señor y que sea complicado digamos el nivel número 19 o 20 a ver por aquí se viene se viene que me dejen utilizar las plantas que yo quiera ahí está y pues me ponen por aquí una una planta extra que ni siquiera vamos a ocupar gente ni siquiera la voy a ocupar y pues vamos allá venga con este super equipo no tenemos nada que temer ni siquiera contra los zombies con pala o con los zombies bufones de todas maneras tenemos a lanzaguisantes eléctrico que nos ayuda así que bueno voy a poner dos lanzaguisantes eléctricos por aquí adelante ponemos unos cuantos pringosos que también pues son super cracks de hecho los tenía que haber puesto en otras líneas como por ejemplo aquí ahí está y por adelante los de fuego que son pues nuestro nuestro mayor pues nuestro mayor ataque sinceramente a ver ya vieron aquí viene un tipo con la pala aquí tocándonos la moral pero no puede contra los lanzaguisantes eléctricos están pues intratables a ver de hecho tengo demasiados lanzaguisantes eléctricos no va a faltar quien me diga makoto pero es que solamente estabas utilizando el eléctrico el eléctrico no vale porque es una planta de pago aunque ya ahorita ya las plantas de pago ya están desapareciendo ya dentro de poco pues este todos van a tener todas las plantas si las siguen poniendo pues en la búsqueda de penny que eso está súper bien pues todos van a terminar teniendo todas las plantas lo cual pues ya no me van a poder decir makoto pero es que tienes plantas que son pues muy exclusivas ya no van a poder quejarse se imaginan bueno pues no se lo imaginen porque algún día yo creo que va a ser realidad a ver ahí está estos zombies no pudieron contra nosotros voy a poner por aquí otro lanzaguisante espringoso para que no se sienta triste y pues ya acabamos nivel número 19 de ciudad perdida y lo pasamos como si fuera nada o sea sentí que fue súper rápido ciudad perdida yo creí que iba a ser un reto más difícil que el antiguo egipto pero creo que no inclusive se me hizo más difícil el antiguo egipto a ver ahí está los hicimos polvo a los zombies y pues vamos a otro nivel como pueden ver el equipo de lanzaguisantes está destrozando pero muchísimo el equipo lanzaguisante ya me lo imaginé ya me imaginé la miniatura y va a estar genial a ver vamos allá vamos a futuro lejano ahora o a edad oscura a ver edad oscura que edad oscura a lo mejor se nos complica porque no hay tantos soles o yo que sé a ver vámonos acá a edad oscura a ver son poquitos niveles aquí en edad oscura a ver en el 14 me dejarán vamos a ver si en el 14 me dejan utilizar las plantitas del señor las plantitas que yo quiera me dice produce al menos 5000 soles creo que esto esto no es lo que planeábamos eh producir 5000 soles bueno a ver vamos a poner aquí el super equipo a ver cómo vamos a producir 5000 soles con este equipo no creo que esto no se puede gente vamos a salir a otro nivel a un nivel que no nos pongan estas reglas tontas nosotros queremos solamente destruir zombies no venimos aquí a hacer retos otros de soles de producir soles y todas esas tonterías a ver aquí 16 venga nivel número 16 por favor aquí tenemos zombies magos tenemos también al rey esto va a ser va a ser bastante complicado eh a ver aquí me acaban de poner la paralia otra vez que tenía yo aquí tenía una menta la menta la fila menta porque aquí tenemos zombies más duros aquí más aparte los convierten en zombies caballeros que son también bastante resistentes tenemos también este bufones que los bufones son un poquito complicados para los lanzaguisantes pero no para todos los lanzaguisantes el lanzaguisantes eléctrico puede contra los bufones como si fueran nada así que bueno porque tiene daño de penetración va atravesando su bola eléctrica a todo el campo y pues lo convierten en un lanzaguisantes bastante versátil y bonito porque me encanta el lanzaguisantes eléctrico me gusta mucho de hecho debieron de haber sacado más plantas eléctricas como por ejemplo no sé este el boca dragón eléctrico también hubiera estado bastante genial o el este la melompulta eléctrica hubiera también estado genial no lo sé pero bueno ahí está les doy un par de ideas por si quieren sacar nuevas plantitas del señor que lo hagan la melompulta eléctrica es imaginan que lanzaron su melompulta y explotar así como con electricidad en el campo estaría súper bien a ver ahí están ahí vienen los zombies reyes que bueno los estamos haciendo polvo ya vieron este equipo así así como está tenemos cinco plantitas y con estas cinco plantitas ya no pueden los zombies contra nosotros bueno tal vez si pueden ese mago me acaba de convertir pero bueno que queda gusto eh pero no me dio nada nada de gusto ahora vamos a aquí a utilizar el nutriente que para eso tenemos este nutriente tan guapo de lanzaguisantes de fuego a ver este zombie se nos está acercando demasiado este zombie es un pesado vamos a utilizar la filamenta por primera vez bueno creo que acaban de poder contra uno de mis de mis de mis plantas se las están comiendo bueno qué desgraciados qué desgraciados quién fue el que pudo fue un bufón verdad precisamente pudo contra el lanzaguisantes de fuego porque contra él si pueden se aprovechan los desgraciados que contra el lanzaguisantes de fuego si pueden pero contra mi lanzaguisantes eléctrico ni le tosen eh ni pueden contra él a ver ahí está ese bufón ni siquiera está girando es un poquito tonto no giraba bueno da igual los estamos haciendo polvo aquí a todos ahora vamos a poner pues por aquí más lanzaguisantes de fuego y vamos a utilizar ahora el nutriente del lanzaguisante espringoso a ver ahí va el nutriente y pum que se vayan a su casa cracks ahí está los envenenamos y pues se mueren rápidamente no a ver por aquí vi otro bufón que me está tocando la moral ese bufón era súper pesado eh era muy pesado creo que se cargó a otro de nuestros lanzaguisantes de fuego y es que la verdad el lanzaguisantes de fuego tiene tanta potencia que cuando le devuelven su disparo pues prácticamente se mata él solito así que es un poquito triste F por el lanzaguisantes de fuego pero da igual miren ahí está conseguimos unos cuantos solecitos vamos a utilizar el nutriente del lanzaguisantes de fuego para que se cargue aquí toda esta línea se ve bastante guapo la animación cuando se pone así súper enojado nuestro lanzaguisantes de fuego y este rey se acaba de morir ahí está nos pasamos la noche número 16 debo de decir que este creo que es el nivel que más se nos ha complicado con el equipo de lanzaguisantes este fue el nivel más complicado hasta el momento y pues vamos ahora a futuro lejano porque no nos podemos ir sin jugar también futuro lejano y ya está a ver nos llevamos otra cabecita de estos de zombies que nos dan unas cuantas semillitas que me alegran la vida unas poquitas aunque deberían de darme más deberían de dar más aquí en estas piñatas no como que siento que quedan muy pocas a ver tenemos una nueva misión épica y pues por aquí nos metemos a tiempos modernos vamos a ver tiempos modernos siempre se nos llega a complicar vamos a ver un nivel por aquí que se vea guapo a ver en este nivel tenemos de todo tenemos de todo menos caspa y pues por aquí vienen niños vienen pues de estos zombies con periódico de los zombies que traen su tabla de surf y pues tenemos que tener cuidado con ellos no también vienen estos zombies voladores con su globo con su globo enojado porque el globo está enojado acaban de ver tiene una cara de enojón pero bueno nosotros vamos a poder con ellos simplemente hay que planear nuestra defensa no a ver vamos a poner pues obviamente aquí atrás a los lanzaguisantes eléctricos y pues por delante los de fuego que son los que están destrozando y aquí creo que no viene nada que le pueda hacer daño a nuestro lanzaguisantes de fuego como en el nivel anterior de la edad oscura que los bufones se pasaron de listos con nuestro lanzaguisantes de fuego ahí está ponemos por aquí otro ponemos por aquí un pringoso que también se ponga a escupir ahí está escupe su bolita de baba su bolita de veneno porque es bien venenoso es el lanzaguisantes más tóxico que existe a ver vamos a poner por aquí este otro y ni siquiera he utilizado la enfermenta la filamenta ya la utilicé porque bueno se nos llegaron a pelotonar los zombies pero da igual creo que no va a volver a pasar miren aquí viene el niño con su con su vaca y no pudo llegar a ver en esta línea si va a poder verdad por poquito por poquito y si llegaba porque no teníamos tanta potencia ahí pero bueno da igual vamos a utilizar pues ahora esto para tener solecitos y se viene un nutriente por aquí un nutriente de lanzaguisantes eléctrico que miren destroza ahí en varias líneas me encanta lanza sus bolitas de energía y pues por aquí se viene otro lanzaguisantes pringoso para que no digan de hecho esta línea la tengo súper mal eh la tengo muy muy mal vamos a poner uno de fuego para ayudarnos porque ya viene por aquí el niño con su vaca es súper pesado eh el niño este montando el niño vaquero el niño vaquero y pues ya pasamos del nivel que velocidad eh es que estamos intratables con este equipo pasamos todo de volada bueno espero que les haya gustado un montón este equipo este vídeo el equipo de lanzaguisantes sinceramente creo que está intratable creo que puede con prácticamente todo aquí en el juego y pues más aparte son de los lanzaguisantes que más me gustan pues de aquí del juego así que bueno si les gustó el vídeo ya saben pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente ¡Chau!